El Gobierno de la Ciudad de México te invita este sábado 29 de octubre a las 17 horas al gran desfile Día de Muertos 2022. Quedará inicio en la Puerta de los Leones de Chapultepec y llegará por primera vez de noche al Zócalo Capitalino. México, el ombligo de la luna, será el lema de este desfile, que abordará una historia dividida en ocho capítulos a lo largo del recorrido, con siete personajes en alusión al significado de nuestro país, la riqueza de la cultura mexicana y sus tradiciones. Carros alegóricos, globos monumentales, trajineras, una megabanda de marcha, música, flores, luces y mucho más, serán parte de los 8.7 kilómetros de recorrido, pasando por Reforma, Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al corazón de la ciudad. Todas y todos podrán ser parte de esta gran celebración llena de alegría y color, como la flor de cempasúchil y la garra de león. El gran desfile terminará en el Zócalo Capitalino con una gran sorpresa musical, pirotecnia y un monumental espectáculo de luces. Estas y muchas más sorpresas te esperan en el gran desfile Día de Muertos de la Ciudad de México. La ciudad que lo tiene todo.